... ... ... ... ... Por eso, lógico, estamos dispuestos a abrir negocios. Fortaleza de ánimo para enfrentar las condiciones. Una serie de transformaciones que creen las condiciones materiales de las sociedades. Nosotros entramos, creemos con toda la claridad de las negociaciones. Entramos planteando que estamos dispuestos a una negociación donde el problema central no sea en sí lo de las armas. Gracias. 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 ¡Suscríbete!